Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Estuvimos presentes en el lanzamiento del álbum Panini de la Copa América 2024, donde ustedes se van a encontrar fichitas o monachitas, como decimos aquí en Bogotá, como por ejemplo, ahí las están viendo detrás de mí, la de Luis Díaz en la selección Colombia, Federico Valverde en la selección de Uruguay, Memo Ochoa en México, Alison Becker en la selección de Brasil y por supuesto el campeón del mundo y también de la Copa América, Lionel Messi con la selección argentina. Son más de 8 mil puntos de venta y el álbum en su pasta blanda tiene un costo de 10 mil 900 pesos, la pasta dura vale 49 mil 900 pesos. Más detalles de este lanzamiento aquí en Semana. Bueno, Lina, bienvenida a Semana. ¿Cuáles son las novedades que trae el álbum Panini para esta Copa América 2024? Bueno, se adelanta oficialmente la Copa América con Panini, tenemos una gran expectativa y entusiasmo de anunciar este gran lanzamiento. Sin duda, por primera vez lanzamos ediciones de lujo que antes se lanzaban solamente en filiales de Panini a nivel mundial. Entonces esta vez vamos a tener el pasta dura normal, pero también vamos a tener ediciones como el pasta dorada, pasta plata, box set premium, el upgrade set, que sin duda van a permitirle a sus seguidores y verdaderos fanáticos del fútbol a iniciar su colección y vivir de manera real el evento de la comebol. Bueno, Lina, para los fanáticos que quieran el pasta blanda y el pasta dura, ¿cuánto valen? ¿Cuánto vale la caja? ¿Cuánto vale el paquete? ¿Y dónde lo consiguen? El álbum pasta blanda lo vas a poder conseguir en 10 mil 900 pesos, el pasta dura 49 mil 900, este pasta dorada es una edición especial que solamente la vas a poder conseguir por compra de láminas, va a ser un obsequio por compra de láminas a través de paninitienda.com. Y el box set premium y el upgrade set, también lo vas a poder conseguir en paninitienda.com y canales especiales que la gente va a poder conocer en arroba paninicol y los canales de comunicación directos de Panini. ¿Las cajitas y los sobrecitos cuánto valen para la gente que quiere ya, ya, ya llenar su alto? Ya, 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 se pueden ir al principal almacén de cadena, al que le quede más cercano, ir por su caja de láminas porque ya empezó la distribución de la caja de láminas y después del gran Panini Weekend, este 8, 9 y 10 de marzo, van a poder encontrar en los principales almacenes de cadena también el álbum Pasta Dura. Lina, hablemos de ese Panini Weekend, este es un lanzamiento inédito que hacen ustedes en todas las ciudades para tener esa inclusión. ¿Dónde van a estar ubicados? Si tienes los horarios, toda la información para la gente. Bueno, este fin de semana es el gran lanzamiento Panini Weekend, 8, 9 y 10 de marzo, en Bogotá, Parque Colina, Multiplaza y Titán Plaza. En Medellín, Fabricato, Tesoro y Viva Envigado, en Cali, Chipichape, en Bucaramanga, Caracolí y en Barranquilla, Buenavista y Alegra. Allí, el plan este fin de semana es agéndese desde ahora, 8 de marzo desde las 4 de la tarde hasta Agotar Existencia, vamos a entregar los álbumes, sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta Agotar Existencia. Es una invitación muy especial, como tú lo dices, cambiamos la estrategia de lanzamiento y tenemos mucha expectativa de ello. Lina, hay una campaña que se hace desde Panini y es comprar seguro, comprar original y evitar lo chiviado, como decimos popularmente en Colombia. ¿Cómo podemos identificar los coleccionistas qué es lo chiviado del original? Bueno, primero, más allá de identificar, que también está, es la invitación a que compres un producto en puntos de venta de producto certificado, donde los puedes conocer en paninitienda.com y en nuestras redes, arroba Panini Col y Panini Colecciones Fútbol. Y también identificarlo es, por ejemplo, los álbumes. A ver, muéstrame. Los álbumes piratas tienen normalmente grumos en esta parte, no debería tener grumos tampoco el álbum o también acá tienes grumos, porque como lo pegan con un pegante normal, común, tiene grumos acá. Las láminas, la calidad de Panini es inigualable, el gramaje, los escudos, por ejemplo, tienen efecto tornasol que no la tienen. Una impresión de lámina dorada la puedes hacer, pero el efecto tornasol que da Panini y la calidad desde casa matriz no la vas a encontrar en el puesto de la esquina. Entonces, ¿cuál es la invitación? Compren en puntos de venta de producto certificado y no apoyemos la piratería. Empecemos a culturizarnos, a crear la conciencia de comprar producto original. Contémosle a la gente qué laminitas van a encontrar. ¿Qué es lo que vamos a pegar en Panini? ¿Leyendas, jugadores, jugadores jóvenes, estadios? Bueno, vas a poder encontrar las 18 selecciones. Por cada selección vas a poder encontrar 22 stickers, dentro de ellos el escudo, imagen del equipo. Vas a poder encontrar también futuras generaciones del fútbol. Vamos a tener una parte de leyendas que es mágico, porque Panini lleva 65 años haciendo historia. Y es que la Copa América se lanzó en 1916. Hay mucho que contar. Así que en el álbum vamos a tener en la última parte una parte de leyendas, donde vas a poder decir, oiga Panini, ¿qué me va a contar de la historia de la Conmebol Copa América? Pues aquí lo vas a poder encontrar en el álbum de Panini. Y bueno, una invitación muy especial porque tenemos ediciones de lujo que solamente en esta edición que es histórica la vas a poder encontrar. Lina, gracias por estar en semana. Si algo se nos quedó en el tintero, adelante este micrófono escucho. No, una invitación a todos los que nos están viendo a través de Semana. Gracias a Semana por hacer parte de esta primicia, porque es primicia, y estar en el lanzamiento exclusivo del álbum de la Copa América. Una invitación para que inicie su colección. Es el momento Panini es magia, Panini es unión. Es el momento de unirnos como colombianos, apoyar a la selección, que no le está yendo mal, le está yendo muy bien, e iniciar su colección de la Conmebol Copa América 2024. Déjenme saber en la caja de comentarios cómo les pareció el lanzamiento de Panini. Recuerden, este fin de semana el Panini Weekend, que se llevará a cabo en los siguientes centros comerciales de la ciudad de Bogotá, Parque La Colina, Titán Plaza y Multiplazas Medellín, en El Tesoro, en Viva, en Vigado y en Fabricato Arauco, en Barranquilla, en Buenavista y en el Centro Comercial Alegre, en Cayo, en Jipi Chape y en Bucaramanga, en Caracol, Arauco. Nosotros somos Semana TV, estamos a un clic de distancia y nos dirige Vicky A. Chao. Chao.